¿Cuándo es el primero? ¿Eso? ¿Cuándo? El mejor pedacito de cartón quemado El mejor pedacito de cartón quemado El mejor pedacito de la vida Casi lo... Si ¿Y ahora él? Ahora sí Vives En una vida de consumo Explotando selvas echando humor Quieres ser el dueño de este mundo Cosechando el daño A cada segundo Ambición, locura y explotación Son las palabras de tu oración Hasta cuando sigues torturando A nuestra madre tierra estás matando Este es un llamado a tu corazón Amigo ya no sigas a la televisión Que solo va creando una ilusión Y una falsa vida en la invitación El consumo consume tu existencia Tu razón de vida y tu inteligencia Hasta cuando sigues torturando A nuestra madre tierra estás matando Madre tierra Madre tierra Madre tierra Madre tierra Vivimos en la madre tierra Y abusamos de ella Madre tierra Madre tierra Madre tierra Madreya Chyma Al despertar en las mañanas, la rutina andan a todo mi cuerpo Al despertar en las mañanas, tanto sobres tenemos que avisar todo el tiempo Al despertar en las mañanas, es otro día más para torturar Al despertar en las mañanas, es otro día más para explotar Madre Tierra, Madre Tierra, Madre Tierra, vivimos en la Madre Tierra y abusamos de ella Madre Tierra, Madre Tierra, Madre Tierra, vivimos en la Madre Tierra y abusamos de ella y y y y y y y y